Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. En los años 70, nuestro Estado sienta sus bases de crecimiento económico en la actividad turística, que se desarrolló principalmente en la zona norte del Estado, iniciando en la ciudad de Cancún y extendiéndose a la Riviera Maya. Sin embargo, el dinamismo económico es diferente en la zona norte con la zona maya y la zona sur del Estado, en la cual se pueden observar una actividad económica rezagada al tener poca actividad turística, industria, comercio y la falta de impulso al sector agropecuario. A 47 años desde la fundación de nuestra entidad, la planeación para su desarrollo no ha logrado ver resultados en todas las zonas y sectores económicos. Si bien podemos apreciar una zona turística en la que se vislumbra grandes infraestructuras turísticas como hoteles, restaurantes, plazas comerciales y centros recreativos, no podemos pasar por alto que en esa misma ciudad pueden existir y existen colonias en las que se carece de servicios públicos adecuados como alumbrado, pavimentación y regulación de la tierra. Carencias que se agudizan en las zonas sur y sobre todo en las zonas rurales, donde no únicamente se carece de alumbrado y calles pavimentadas, sino también de servicios de salud y educación, dada la falta de personal e infraestructura. Aunado a ello, el desarrollo económico en estos sectores es aún más lento por la falta de acciones y políticas públicas que fomenten el desarrollo rural sustentable de las actividades del campo. Es por ello que el proceso de planeación debe ser un proceso democrático, abrirse y ser participativo, no depender de una sola entidad, sino incluir a todos los sectores para que tengan una intervención en los asuntos públicos para disponer de mejores instrumentos en los ámbitos de acción sectorial, institucional y estatal, mediante una efectiva coordinación de los responsables de las tomas de decisiones con responsabilidades específicas y claras para que se logre lo proyectado en el plan de desarrollo en beneficio de la ciudadanía quintanarroense. Una planeación de desarrollo con proyectos en el que los responsables sean evaluados por la eficacia de sus objetivos y por la eficiencia de sus acciones. Se espera que produzcan los resultados deseados por un plan estratégico. En este sentido, celebro que hoy se esté sometiendo a consideración de esta soberanía el dictamen que contiene una nueva ley de planeación con elementos para que el Estado cuente con los instrumentos hacia una planeación eficiente en la programación y administración de las estrategias y acciones para el desarrollo. El análisis, estudio y discusión de la iniciativa fue un ejemplo de la mayor apertura de la participación de las organizaciones civiles como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, el Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública Quintanarroense y Ciudadanos por la Transparencia, Participación Política y Desarrollo. Esto fortaleció las acciones de un Parlamento abierto que es como se ha representado a nuestra legislatura. Es cuanto.